En este momento nos encontramos en el municipio de Urrao con un grupo de agricultores interesados en cambiar su modelo de producción hacia modelos más amigables con el medio ambiente y económicamente más viables, donde la base es la biofábrica, la instalación, el manejo y la compresión de lo que hemos llamado por varios años biofábrica, que es donde se fabrica la vida, o sea, donde vamos a hacer un montón de insumos para preparar, para organizar el suelo, para condicionar nuestro suelo, para fertilizar, fertilizantes foliares, controladores, para controlar hongos, para controlar microorganismos, para controlar insectos y para mejorar la calidad de nuestra cosecha, teniendo en cuenta siempre la reducción de costos de producción y comprendiendo qué es lo que estamos haciendo desde un principio. Cuando hablamos de física, química y biología, estamos hablando de los tres componentes claves para hacer una agricultura orgánica productiva. En otras palabras, física, química y biología se traduce a física es materia orgánica, biología son microorganismos y química son minerales. La naturaleza funciona en la armonía de estos tres componentes, ya que si no trabajamos con la armonía entre estos tres componentes, pues va a ser muy difícil el éxito. Si observamos los bosques como tal, funcionan en la armonía entre la física, la química y la biología, ya que la naturaleza trabaja en conjuntos, en equipo, no en las partes aisladas. Por eso se habla de ecosistemas, donde se hace un trabajo cooperativo, donde todos trabajan por el bien común. ¿A quiénes son los que hacen que el magnetismo del suelo aumente? La armonía mineral y la armonía biológica con respecto a la materia orgánica. Entonces, ya teniendo esa caneca de microorganismos de 30 días, pagando 30 días, les tengo listos los microorganismos sólidos, la reproducción de microorganismos sólidos. Bioindicadores deben oler, o sea, el olor debe de ser agradable. A vino, a torta envinada. No deben de haber colores negros ni rojos. Esos colores son bioindicadores de que estamos reproduciendo microorganismos que no son los mejores para usar en campo. Está totalmente demostrado que los alimentos orgánicos mejoran la condición de salud de sus consumidores. Entonces, es una meta, un fin imperativo que tenemos al hacer este tipo de encuentros. Es mejorar la calidad regional de los productos, a la vez que mejoramos la calidad de vida y la asequibilidad de las tecnologías. Entonces, mejoramos la calidad de los productos que van a ir día a día a la mesa de las personas aquí en la región. Entonces, entre manos demoremos, va a ser un poco más costoso, pero nunca es tarde iniciar un proceso de regeneración que tanto hoy lo necesita el medio ambiente, ya que la agricultura que se hace y que se viene haciendo desde hace unos 70, 100 años, es una agricultura que emite dióxido de carbono y necesitamos una agricultura que secuestre carbono, que proteja el agua y que no la contamine y que proteja la salud. O sea, es difícil empezar y es difícil el cambio. Nosotros, como latinos y como antioqueños, en nuestra idiosincrasia, le tememos a lo nuevo. A lo nuevo nos da mucho miedo. Entonces, primero que todo, es como romper ese miedo a lo nuevo y es muy importante el factor económico. Cuando comprendemos qué estamos haciendo, cuando entendemos cómo funcionan las materias primas, cómo podemos importar de nuestro mismo lote un montón de materias primas para no tener que comprar tantos, externalizar, lo que llaman externalizar costos, no traer tantos recursos de afuera, nosotros bajamos costos de producción. O sea, que entre más uso agroquímico, más perjudico la salud del suelo, mientras que con orgánico es todo lo contrario, entre más trabajo con agricultura orgánica, haciendo los pasos que hablábamos anteriormente de las minerales, materia orgánica y microorganismos, pues más voy a regenerar el suelo. Entonces, voy a hacer que cada día voy a necesitar menos, mientras que con la agricultura convencional voy a necesitar más a largo plazo. Bueno, esto es muy importante, ya que hay muchas cosas que aprender en torno a la agricultura orgánica, que quizás muchos de nuestros antepasados ya sabían, pero se nos han ido olvidando con el tiempo. Entonces, es muy bueno compartir ideas entre todos, y más si vienen expertos ya en la materia que llevan años produciendo de esta manera, que nos puedan dar bases sólidas desde donde podamos nosotros arrancar. El resultado es el beneficio para la salud, como dije, y también para el planeta, también porque es algo muy útil, es muy rentable porque las cosechas se producen mejor, los alimentos tienen todos los componentes minerales, que la gente dice que los alimentos hoy por hoy no tienen minerales, pero ya con la agricultura orgánica uno aprende a enriquecer los suelos con minerales, y eso previene, pues, por decir algo, todas las enfermedades, porque al asimilar todos los nutrientes del suelo que se habían perdido, se recupera la salud fácilmente. Pues uno de los cambios más significativos para uno es como, primeramente, para uno, uno se siente muy bien, yo que tengo hijos, llevarlos y que ellos estén, o sea, en un ambiente no contaminado. Y en cuanto a la producción, pues, se ven resultados positivos y que no es como muchas veces nos dicen que porque es orgánico es mucho más de más baja calidad o los productos se nos van a perder muy fácil y, pues, realmente uno se da cuenta de que no es así.